Con algo de hip hop, ¿listo? A ver les cuento Yo de donde vengo Yo vengo de un sitio Llamado Distrito de Agua Blanca Del Oriente de Cali ¿Cuántas cosas en el distrito? Hay gente Aquí en el distrito Y para el distrito yo tengo una canción Una canción que se llama ¿Por qué? Pero la voy a cantar sentadito ¿Listo? Ok, DJ Kroonik ¡Cuando quieras! Yeah Come on F-A-I-B-E-R En la casa En el Parque de las Banderas Celebrando con ustedes Estos 200 años de independencia Colombia es el país Cali es la ciudad Yeah Y el distrito es donde yo vivo Y donde vengo Orgullosamente dice así Dice Recorriendo las calles del distrito Por mucho tiempo Pude comprender que los sueños mueren Que la gente quiere Yo entiendo que muchas personas Quieren hacer el mal Y existen otras esperando la oportunidad Solo el impulso para adelante Poder sacar una familia Ah, 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 ah En este viento donde día a día el hambre crece Donde las esperanzas se desvanecen Donde muchos no quisieran vivir Donde hay que hacer hazañas para subsistir Donde algunos matan por satisfacción Y la mediocridad se pasea Y la mediocridad se pasea por cada rincón Donde Cual sus millones han justificado Digan por qué nos marginan Por qué discriminan Si suficiente abundante Les ha dado esa mina Digan Por qué ¿Por qué discriminan Si también es Cali Y también es Colombia ¿Por qué? Si también viven seres humanos Que lo único que necesitan Son oportunidades En este gueto Donde todos somos sospechosos Donde nos golpean Y pa'l calabozo Donde es costoso soñar Resulta en pano anhelar Donde cada mañana Es un milagro despertar En este gueto Donde todo el tiempo Nacen sicarios El de las malas noticias De microempresarios El mismo gueto Que usted quisiera desaparecer Si no hubiera sido este gueto El que le ha dado el poder Este distrito El cual usted poco ha visitado Con el cual intercambian Votos por mercados Mi gueto de constructores De trabajadores Mi gueto de patanes Y también de señores En este gueto Donde vive aquella cocinera La mujer del perficio La nana y la anillera Ella es una señora La que usted no valora A la que por no pagar Le acusa de ladrona Mano arriba a todo el mundo Todos los que sueñen Con la igualdad Esto es Cali, Colombia Somos uno solo Un solo pueblo Una sola bandera Levanta tu mano Y sosténla ahí Solo un momento Si tú sueñas Con un país Con la igualdad Colombia Tierra querida F-A-I-B-N-R Gracias Hasta la próxima La próxima R-A-I-B-N-R F-A-I-B-N-R ¡A-I-B-N-R ¡A-I-B-N-R Z-A-I-B-N-R ¡A-I-B-N-R Yo creo que merece Un fuerte aplauso ¡A-I-B-N-R ¡A-I-B-N-R Bueno, les queremos contar que en el 2009...